Joder, fe de putaza. Pobre perro. Claro, aquí la mayoría de animales abandonados no es porque lo hayan abandonado el dueño, sino porque el dueño lo ha palmao. Especialmente. No! ¡Dónde lo hayan abandonado! Y. Sí, lo encontré, lo encontré Un zorrito No puedo creer cuántas personas que Gus McMillan trabaja para él ahora Y espero que no seas uno de ellos No es nada más que un matrimonio massivo para un esquema más grande Llegar sus puestos con dinero de sangre Debería estar encarnado y cortado De todos modos, no puedo permitirme que me ayude demasiado Por eso, en buenas noticias, encontré un espetacular fox el otro día Una de las más atrasadas que he visto Estoy muy contenta de saber más sobre su genética Si puedes me traer un ensayo Por eso, por favor, no se asusten Si, para mí, no llenar de sangre Si, para mí, no llenar de sangre Rastrear el zorro cruzado legendario. Siempre es como muy igual y al mismo tiempo no es igual, ¿sabes? Ahí en mitad hay otro, ¿no? Sí. Como intentas atacarme, te voy a dormir. Un minigame. Un minigame. Vale. ¡Ah! ¡Pero hecha izquierda! Este. Este. Vale. Que puta madre. Que puta madre. Que puta madre. Tú 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 No. Vale. ¡Hola! ¡Sí! Vale. El carnero... Ahora. Bueno, debería haber visto que llegue. La madre está ahora tratando de cancelar mi abogamiento, solo porque no me voy a ir para la Navidad de este año. Sé que ella solo quiere estar en el lado de ese malo joven doctor. ¿Cuándo van a entender el impacto de lo que estoy haciendo aquí? ¡Oh! Me hace tan triste. Perdón, no debería ir. Es solo que eres uno de los que entiendes. Y esto es buen momento. Quiero decir, apenas escuché acerca de una rama que ha sido detectada. Es un ejemplo muy raro, si los rumores son reales. ¿Crees que podrías mirar y conseguirme una prueba? El trabajo debe seguir. No sé en qué nivel estoy. Supongo que ya el 14. Comenzó que lo vio con los peces es más grande. Te asim 있�as hacia los peces, ¿eh? Los amigos tuvieron un buen significado para los paños. Para los nortees. No hace falta ni buscar, sé dónde está Ah, no Esos mismos, ah, no, eso es Esos mismos, ah, no ¿Qué mierda eres? Yo quiero un coso de esos Que lo estoy escuchando, te escucho, bicho ¿Ponna? ¿Qué? 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 A ver si ¿Qué? 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 ¿sí que llevo? No me ataques a mi, que te estoy intentando salvar el puto gete, ¿sabes? Ahora si me quieres atacar a mi, adelante. Jeje, atácame todo lo que quieras ahora. Ven a mí, buen chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale 13 Con este hago el 14 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué significa eso? ¿Qué? 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 ¿Cómo es nuestro querido compañero? Muy bien. Oh no. ¿Qué? 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 Gracias. Vale. Y nivel 25. Del pase. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.